Hola, bienvenido a tu canal, Despacito Despacito. Para la nota de hoy. En videos anteriores tocábamos el hilo de las declaraciones Luke Alexander Denman, que fue detenido en Venezuela y es lo que fue Trump quien lo envió. Pues lo cierto es que no estaba solo. Caen dos estadounidenses en Venezuela. Maduro dice que serán juzgados. Se trata de Luke Alexander Denman, de 34 años, y Ironberry, de 41, quienes fueron arrestados en Venezuela por una presunta incursión al país. La justicia venezolana juzgará a los dos estadounidenses detenidos presuntamente tras una fallida incursión por mar al país, dijo este miércoles el presidente Nicolás Maduro, mientras que Washington advirtió que usará todas las opciones para repatriarlos. Luke Alexander Denman, de 34 años, y Ironberry, de 41, están convictos, confesos, capturados sin fragante y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República y los Tribunales Civiles de Venezuela, comentó Maduro periodistas durante una videoconferencia. El proceso será con plenas garantías y será justo, agregó el mandatario, remarcando que los estadounidenses, detenidos el lunes en el pueblo costero de Chuao, estado de Aragua Norte, un día después de la fallida incursión, están siendo bien tratados, con respeto. Han confesado su culpa, han violado la ley internacional, han violado la ley de Venezuela, están en manos de la justicia y nosotros garantizaremos que se haga justicia en este caso con estos dos estadounidenses y con el resto de los mercenarios. Y que salga a flote la verdad, afirmó Maduro. Pregunta. ¿Crees que realmente están siendo tratados justamente y con imparcialidad de parte de la justicia venezolana? Te leo en los comentarios. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.